La base de todo es la orientación. Tiene que ser alguien en plan, algún máquina. Tiene que ser algún máquina. Este es un hombre de cultura, ¿eh? Este es un hombre de cultura. Este es un ejemplo porque el recorrido de nuestro raid es secreto hasta el día de la prueba. Y bueno, todas las secciones, los participantes van a tener que navegar con un mapa y una brújula solamente. El recorrido no estará señalizado. La salida se dará en Galdames, San Pedro Galdames. Y ahí empezarán con dos secciones circulares. Una de trekking a pie y otra de bicicleta de montaña. En el trekking a pie tendrán que hacer una prueba especial de escalada y otra prueba especial de espeleología. Siempre opcionales, que no son obligatorias a hacer, pero que darán puntos para la clasificación final. Después de estas dos secciones circulares tendrán que seguir con la bicicleta. Donde pararán también a hacer una sección de orientación específica a pie, opcional también. Y después de esta orientación a pie tendrán que ir a la transición donde se encuentra el refugio. Y allí se encontrarán con otro pequeño trekking de 15 kilómetros, nocturno esta vez. Para ya terminarlo y hacer la clasificación de bicicleta de montaña, que es la que les llevará a Hortuella a la meta. Ahí no acaba el raid. En Meta tendrán también una serie de pruebas especiales de Ricky Rolak y de orientación de memoria. Está diseñada para que el recorrido se pueda cortar. Entonces cada equipo puede decidir qué secciones hacer, qué secciones no hacer. También habrá, ya que esta carrera continúa por la noche, también habrá un refugio donde los participantes puedan descansar, puedan dormir, puedan cenar. Una prueba de... ¡Están yendo todos, tío! ¡Se están yendo todos a los que quiero hostear! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo! En el epicentro de estas pruebas de RAIF con su tercera edición y que dan buenos resultados, dando gracias a la inestimable labor que realizan el voluntariado a través de la Sociedad Montañera de Cartagenares. ¿Qué le pasa? Se ha despertado.